Lindo rugían los motores de las grandes camionetas El año nuevo llegaba, daba a principio la fiesta ¡Muy bien! ¡Porque la policía! ¡Qué jodidos cagados que están ahí! ¡Se va a tanto creer que se quiere bajar a ver ticket güey! ¡Sea güey no quiere bajar! ¡Ay tu dejas! ¡Hasta en la viaja! ¡Es una vez que la banda va a ir? ¡Oh, bueno matemáticas! Mi agajada no la hace ya ¡Muy bien, la nena es su puta madre! ¡Yeeeh! ¡I thought you wanna go another car! ¡Una lawn a go! por favor come on baby quítate a la verga patrullita y 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